Es el típico, la descripción de un gris, cabezón, ojos almendrados, que están alrededor suyo haciendo como una especie de pruebas, una abducción. Continuemos con algún otro caso de Argentina. Mencionabas esto del chupacabras y el gran investigador Juan José Benítez, que como sabrás estuvo bastante tiempo allí en Sudamérica, en Iberoamérica, haciendo sus investigaciones. Y él, en una grabación bastante reciente, dice que tenía reportes y casos precisamente de esa criatura, del chupacabras. Y él tiene un reporte muy curioso en el que, después de varios avistamientos de esa criatura que realmente se asocia a la mutilación de ganado a veces o desaparición de animales, dice que él sí que hay una asociación clara con un descenso de un ovni. Esto es un testimonio de unos testigos que debían ser granjeros. Y descenso de ovni, salida de seres y esos testigos aterrados ven como los seres recogen a la criatura, al chupacabras. Y no solo eso, sino que los seres piden perdón a los testigos, a los asustados granjeros. Juan José Benítez, en uno de sus reportes, como diciendo, perdonad por el desaguisado que ha preparado este, pero desde luego está sin duda asociado a los ovnis, esta criatura. De hecho, hay una investigación en la que el ataque del chupacabras parece que hay una línea entre varios países, varias regiones de esa zona del globo y dices, bueno, ¿cómo puede ser que esta criatura vaya saltando, vaya volando? No, tal vez está asociado al ovni. No sabemos muy bien cuál es la función de esta criatura, si recoge muestras o está haciendo algún tipo de labor sucia para sus amos. El problema del chupacabra es el nombre, o sea, lamentablemente el nombre chupacabra no es... No tiene mucho marketing. ...muy correcto, digamos, entonces da pie a bromas y a tomárselo en solfa, en tomárselo como nada, como que no es algo serio. Y es una pena que sea así, porque en realidad en muchos casos de mutilaciones hay alguna, digamos, criatura, algo asociada a la mutilación, digamos, ¿no? O sea, y creo que da pie para investigarlo más en detalle. Lo que pasa es que cuando uno habla de chupacabra ya lo toma en broma todo el mundo y entonces pierde peso. Pero yo creo que hay, que en muchos casos sí se puede asociar las mutilaciones a una criatura, particularmente los casos de animales más pequeños, no los vacunos, ¿está? Yo también en algún momento, hablando con, particularmente con gente de Chile, que en Chile hay muchos casos de mutilaciones, pero de aves de corral. De aves de corral. No tanto animales grandes, vacunos. Entonces, una conclusión muy personal y con poco fundamento, esto es algo, una opinión mía totalmente, es que las mutilaciones de aves de corral sí se pueden asociar a alguna criatura comúnmente llamada chupacabra o el nombre que le queremos dar. Por, digamos, en el caso de las aves de corral generalmente tienen dos orificios o en el cuello o algo así, se le saca la sangre y demás. En los casos de mutilaciones de ganado, tal vez esa asociación con un chupacabra o con una criatura, no sé si la puedo, no se puede demostrar. Quizás ahí es otro tipo del origen, es otro el origen. Pero sí en los casos de aves de corral sí podríamos asociar con el chupacabra, como ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico o en Chile. Pero bueno, esto es una opinión muy personal con casi nulo fundamento. Así que, la comento porque a ver si alguien después en los comentarios del video hace algún comentario al respecto o si aporta algún dato más sobre lo que estamos hablando. Genial, Carlos. Bueno, seguimos con los archivos de nuestro amigo Albert Rosales. Nos vamos a una zona que se llama Guemes, en Salta, Argentina. 6 de marzo del 2008. Bueno, como siempre estamos hablando, este reporte es de la medianoche. Hay unos jóvenes pescando, cerca de, vamos, en el reporte hay un cementerio cercano, bueno, pues hay un río y están pescando. Cuando, bueno, oyen unos ruidos que en principio no le dan mucha importancia. Bueno, es medianoche, puede ser cualquier bicho. Pero, ¿cuál es la sorpresa de uno de ellos? Que al girar la cabeza ve a un ser de pequeña estatuda moviéndose por allí. Un ser, cuando ellos se refieren a un ser, no es un animal que vaya a cuatro patas, sino un ser que camina a dos patas. Ellos en un primer momento, Carlos, este caso hablan de gnomos. Es de, ellos se van al folclore, bueno, a la que tenemos un poco los cuentos, y hablan de un gnomo, por su pequeña estatura, muy, muy, muy pequeña estatura. Pero, bueno, parece ser que uno de ellos lleva el móvil y saca una fotografía. En la fotografía se ve, bueno, una sombra, un pequeño ser, y no sé, mucho, siempre decimos que, bueno, ahora con la tecnología que hay para los avistamientos de ovnis, pero hay que pensar muchas veces, cuando tú estás viendo algo que no esperas, los nervios, la tensión del momento, no es fácil sacar y hacerle una foto. Eso es algo de lo que hemos comentado en otros programas. Primero, parece ser que te quedas como bloqueado, no piensas en sacarle una foto. Cuando la vas a hacer, ya parece ser que es demasiado tarde o no salen las fotos con la calidad que... Pero, bueno, las fotos están ahí, en los archivos de Carlos, de Albert, y se ve, pues, una sombra de una especie de pequeño ser. La verdad que sí que se asemeja a lo que comúnmente conocemos como gnomos, pero, bueno, este caso me parece interesante porque, para volver un poco al tema de siempre los encuentros de la antigüedad, con gnomos, con hadas, con faunos, siempre hemos dicho aquí en este canal que, sospechosamente, podemos creer demonios, sucubus, incubus, podemos creer que esa gente de la antigüedad nos estaba diciendo que veían algo que, a lo mejor, ahora tiene la explicación con el fenómeno extraterrestre. Lo hemos hablado mucho en este canal y, bueno, los defensores de la teoría de los alienígenas ancestrales, de los ancient aliens, es lo que defienden. Lo que antes eran dioses, eran hadas, eran faunos, criaturas que, bueno, pues, la gente de su tiempo le explicaba como podía. Tal vez estaban viendo otra cosa. Estaban viendo encuentros con inteligencias extraterrestres, con seres de otras dimensiones, de otros mundos, y cómo iban a ellos a explicar saber de tecnología de naves que vienen aquí, o de la tecnología tan avanzada que les hacía desaparecer, les hace destruir una roca con un simple rayo, y, pues, lo relatan como pueden. Y este caso es interesante, pues, estos jóvenes dicen, es que lo que vimos parecía un gnomo, un ser, un pequeño ser, que, bueno, en este mundillo ovni, siempre todos asociamos de pequeña estatura, cabezones, pues, yo creo que ya sabemos a quién nos referimos. Sí, 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 este, otro tema, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como folclore popular, mitos, leyendas, gnomos, duendes, hadas, etcétera, etcétera. Tal vez viéndolo hoy con la visión, con el conocimiento que tenemos, por ejemplo, del fenómeno ovni y demás, tal vez aquellos mitos populares no eran tan mitos, y tal vez esos gnomos no eran tan gnomos, sino eran otra cosa. Nada, da pie también para hablar un montón sobre la mitología y su relación con el fenómeno ovni, o con los fenómenos actualmente conocidos, ¿no? La verdad que empiezas a, como dicen los defensores de accionarios, empiezas a explicar cosas que antes no podías explicar de otra manera, tienes otra visión. Y esa magia y esa tecnología, ahora parece ser que es tecnología, antes era magia, la verdad es que muy, muy interesante. Bueno, seguimos con Argentina, La Pampa, Carlos, Argentina, los casos de Albert Rosales, muchísimos, infinidad, tiene muchísimos. Y bueno, vamos con estos casos argentinos, 22 de abril del 2006, también relativamente... Este es un caso bastante curioso, muy, 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 muy bizarro. Y este podía ser estudiado perfectamente con nuestro amigo Gustavo, especialista en abducciones, porque realmente se trata de eso, de una abducción. La mujer que lo reporta, una mujer de unos 50 años, hay que explicar un poco el antes del suceso o del encuentro, y es que parece ser que después de encontrarse mal, de tener unos serios problemas de salud, acude al médico, y el médico le parece ser que observa que tiene inflamado varios órganos, esta persona. Bueno, después de hacerle unas pruebas, llegan a la conclusión de que, según pone el reporte, tiene cáncer de... podría tener un cáncer en uno de esos órganos, y entonces le dan una medicación y le encomiendan a hacer más pruebas. Sospechan que es un cáncer de páncreas, uno de los cánceres más graves que hay, vamos, de los peores que te puede pasar. Y para mitigar ese dolor, pues le dan una medicación. En este caso, los retractores pueden decir, bueno, ahí puede ser que fuera todo fruto de la medicación del sueño, porque lo que vamos a escuchar ahora es que esta mujer, bueno, pues se va a su habitación a descansar y a que esos medicamentos le hagan efecto, cuando ve que en esa habitación suya se empieza a iluminar, empieza a ver luz, mucha luz, cegadora, que molesta, y, bueno, está paralizada, no puede moverse. Parece ser que ya no se encuentra, después de un tiempo no se encuentra en la habitación, sino se encuentra en una especie de sala, ella reporta como una sala de operaciones, como en un hospital, y está asentada en una especie de camilla, pero una camilla muy extraña porque tiene una forma como ovalada. Ahí aparecen ya nuestros amigos los grises, está rodeada de, en principio ella reporta que son unas sombras, pero poco a poco va discerniendo sus facciones y son figuras, el típico, él tiene unos dibujos, y, bueno, es el típico, la descripción de un gris, cabezón, ojos almendrados, que están alrededor suyo haciendo como una especie de pruebas, una abducción, una abducción clásica y podríamos un poco decir también de visitantes de dormitorio, que muchas veces está asociado estos grises también a las abducciones, a veces se confunden con los visitantes de dormitorio, que para mí es lo mismo, es una especie de, parece que te llevan a otra parte, o te llevan a otro, tal vez a una nave o tal vez a otro plano, no sabemos, no sabemos, Carlos, porque la tecnología que tiene, muchos testigos también reportan que estos seres atraviesan paredes con facilidad, como si fueran etéreos, o aparecen en la habitación de la nada. Bueno, estos seres parece que están haciendo sus operaciones a esta pobre mujer y después no recuerda nada más y sigue con su vida, bueno, con sus problemas de salud, pero en el reporte, continúa, hay bastantes más detalles, pero bueno, en el reporte parece ser que esta mujer mejora, mejora su salud paulatinamente, parece ser que mejora bastante y ahí queda el testimonio, que no sabemos muy bien si fue fruto de esos medicamentos o realmente ahí hubo más, porque en este caso podemos hablar de que estos seres ayudan, no son hostiles, sino todo lo contrario, Carlos. Vos sabés que hay varios casos de eso en donde después de un encuentro cercano, tipo abducción, en los visitantes de dormitorio hay una recuperación por parte del testigo. Antiguamente pasaba lo mismo, pero lo que se le aparecía al testigo era la Virgen María o algún ser, o Dios o Jesús, pero bueno, cambian el personaje, pero la esencia es la misma, digamos. Y Gustavo, el Gustavo que vos mencionás es Gustavo Sia, que también invito a los que estén viendo este video, en la sección audioteca de este canal hay un audio con la entrevista de Gustavo Sia, y también recomiendo escuchar el audio a Liliana Flota, y de paso la menciona, la recordamos, Liliana Flota, lamentablemente fallecida, junto con su pareja Eduardo Grosso, investigaron durante muchos años el tema visitantes de dormitorios, principalmente en barrios de la ciudad de Buenos Aires. Para aquellos que piensan que el OVNI o las abducciones solo ocurren en el medio de la nada, en el medio del campo o en el medio de una ruta, la realidad es que en grandes ciudades como puede ser Buenos Aires, no solamente hay avistamiento de OVNIs, avistamiento a muy baja altura, también hay encuentros cercanos y hay muchos casos de visitantes de dormitorios, y Liliana Flota con Eduardo Grosso hicieron una recopilación muy interesante al respeto. Lamentablemente, como decía, Liliana falleció hace algunos años, y bueno, aprovecho para recordarla. Nuestro amigo, también nuestro amigo Gustavo Carlos, le mando un saludo, me estoy acordando de un programa que hicimos con él, General Pico, la abducción de Sergio Pucheta, un policía, y nos la hablaba nuestro amigo Gustavo, y muy interesante también ese caso, en el que unos seres de ojos rojos, estamos hablando de un policía, que patrullaba con una moto y apareció a un montón de kilómetros de donde realmente desapareció, agazapado, en posición fetal, hablaba de unos seres de ojos rojos que le tomaron, le tomaron literalmente y le llevaron. Un gran investigador Gustavo también. Un fuerte abrazo para él, si está viendo este video. Y bueno, vamos a una zona que yo te pregunto a ti, Carlos, qué es lo que pasa en esta zona, Cerro Uritorco, Córdoba, Argentina. Bueno, disculpame, Cerro Uritorco es el lugar emblemático con respecto al tema OVNI acá en Argentina, digamos. Cuando uno habla del Uritorco, habla de OVNI. Pues estamos hablando de 23 de marzo 2008, a las 8 y 30 de la tarde. Este reporte es muy breve, Carlos. Simplemente dan datos de una testigo, una mujer, que andaba por la zona, seguramente una cazadora de OVNI o alguien que querría ver algo, y en un momento dado parece ser que ella percibe una extraña niebla, habla en el reporte, una extraña niebla o algo parecido a una niebla, pero que no era muy natural, una niebla antinatural. Y en el medio de esa niebla, una especie de humanoide, el humanoide esta vez es alto, muy delgado, una forma de la cabeza, ella dice, no muy normal, no me parecía un ser humano. Y le saca una foto, la foto lo que pasa es que no se ve muy bien, pero ella dice que estaba allí, había una criatura cerca de esta zona emblemática, el Cerro Uritorco, en el que se han avistado tantos OVNIs. No sé, el Cerro Uritorco, si bien es cierto también que no es el lugar donde más avistamientos hay del tema OVNI, pero bueno, es un lugar que mediáticamente se hizo todo un símbolo con respecto al tema, que justo hace poco hablábamos también mucho del Cerro en el canal, con Sebastiano de Filippi, que presentó un libro al respecto sobre el Uritorco, sobre la ciudad de Erx y demás. Así que está muy bien que hayas traído algún caso al Uritorco, porque si hablas de Argentina no puedes dejar de mencionar el Cerro Uritorco. Dan, pasemos a los siguientes casos que tenías preparados para hoy de Argentina. Bueno, también hay reportes, pequeños reportes, de una zona que se llama Montemaíz, en Argentina. Y tal vez nos puedas hablarte un poco, porque bueno, aquí hay pequeños reportes de luces, no concreta mucho, luces, seres, y hay bastantes, bastantes reportes de... Estos son del 2008, en los casos de Albert Rosales. Y tal vez tú nos puedas hablar un poco de esta zona, que yo realmente no... es la primera vez que la oía. Bueno, Montepaís es una localidad que se encuentra en la provincia de Córdoba, y dentro del ambiente ufológico, digamos, desde la casuística ufológica u ovnilógica, como decimos acá en Argentina. En España ustedes le dicen ufología y acá le decimos ovnilogía, digamos, ¿no? Hay un caso que se destaca, que es el caso de Eugenio Douglas. Acorrió allá por el año 63, un camionero que iba por la ruta, bueno, y tiene un encuentro con unos seres. Ese caso está relatado, no lo quiero mencionar ahora para no extendernos, pero es un caso que está muy bien relatado por Raúl Bertolini, lamentablemente fallecido también hace poco, Raúl Bertolini, un investigador de la provincia de Santa Fe. En una entrevista que tuve él hace algunos años, me contó sobre ese caso, y lo pueden escuchar también en la sección audioteca de este canal, la entrevista con Raúl Bertolini. Si me acuerdo, le voy a dejar también al final de este video, en las tarjetas del final del video, para que puedan escucharlo y saber más detalles de ese caso. Bueno, sí, ese gremio, Carlos, de los camioneros, también tiene muchos reportes y avistamientos. Yo soy natural de aquí, de una ciudad que se llama Salamanca, y ahí hay un caso también muy antiguo, de un camionero que involucra a un camionero, y bueno, casi le toca salir corriendo por un campo desembrado, al tener primero un avistamiento a OVNI, y después un descenso de seres, que parece ser que le hostigan o le atacan con una especie de luces. Entonces, parece ser que los camioneros, tal vez por su trabajo, que también a horas de la noche, y se mueven por carreteras desiertas, y tienen muchos encuentros y muchos testimonios. Muchos callan también, pero otros han trascendido los... Es bastante interesante. Prosigamos, Dan, con el siguiente caso. Bueno, seguimos en Argentina, pero vamos ya un poco a pasarnos ya... Este caso está a caballo entre el tema reptiliano ya, que es la última sección, y seguimos en Argentina, porque estamos en este reporte de Albert, en Laguna Don Tomás, en La Pampa, en Argentina. Este caso es el del 2 de marzo del 2005. También, como decimos, casos recientes antes de ayer. Y, como digo, aquí ya vamos a pisar un poco territorio de lagarto al hablar de avistamiento de reptilianos. Los testigos, dos mujeres que estaban encaminando por las inmediaciones de esta zona, de una laguna, y bueno, dando un paseo, parece ser que algo les llama la atención. En la orilla de esta laguna, que hay algo que se mueve, pero bueno, tampoco en un principio le dan mucha importancia. Pero es cuando parece que se van acercando a ese lugar, cuando ven que la criatura, en este caso el humanoide que está allí, no tiene mucho que ver con la raza humana. Y es que hablan de un ser con rasgos de reptil, de ojos grandes. A ellas les llama mucha la atención los ojos que tenían, los ojos grandes, incluso los dibujos que se adjuntan. Es un ser con ojos muy grandes, casi como nos podía recordar a un sapo, a la imagen tenemos de un sapo, y brillantes, y muy brillantes, que parece ser que en el momento del avistamiento, este ser, se ingresa ahí al agua y se va nadando. Las mujeres huyen de ese lugar, desde luego, no quisieron dar datos de ellas, porque aquello les pareció realmente muy extraño y bizarro. Y este ser reptiliano, tal vez anfibio, en este caso vemos que no hay referencia a nave o ovni, simplemente está el avistamiento del ser. Y es que, bueno, en el tema este de los reptilianos, Carlos, como tú sabrás, hay vertientes de gente. Estoy haciendo últimamente una investigación de otro investigador norteamericano, en el que, bueno, él tiene una teoría de que tal vez estos seres tengan algo que ver con esos dinosaurios extintos. tal vez sean una especie de ser criptozoológico, de extraña evolución de esos dinosaurios que hayan aguantado en alguna forma, en algún sitio. Y, bueno, este investigador, que también colabora con Ancien Aliens, John Rhodes creo que se llama el investigador, se va un poco por esa vertiente, aunque él también deja abierta la puerta para la posible explicación extraterrestre de estos seres a los que se refiere como los reptilianos. La Pampa es una provincia con una casuística muy, pero muy particular. Hay muchos casos muy interesantes, a pesar de que es una Pampa, por ahí, es una provincia con baja densidad de población, como decíamos al principio en la charla de Australia, pero igual tiene una casuística muy interesante que la conocemos gracias a personas como Quique Mario, Fernando Silva, Salvador Carta, Miguel Pumilla, gente que está en el lugar y en la que vive o vivía en la provincia y que recopiló muchos casos, inclusive también mucha gente de Buenos Aires, del grupo Hemisferio, por ejemplo, un grupo de Buenos Aires que existía en Buenos Aires, que hizo una recorrida por la Pampa para recopilar e investigar casos. Realmente, es una provincia que pasa de todo, digamos, de todo, con respecto al tema OVNI y, bueno, también da pie para hablar largo y tendido. De hecho, hace poco tiempo, Carlos Vales, un investigador de Buenos Aires, dio una conferencia en Buenos Aires hablando de casos de la Pampa, digamos, así que imagínate la casuística que debe haber que da pie para darte una conferencia sobre esa provincia. De hecho, el audio también está en la sección audioteca acá del canal donde pueden encontrar ese audio de esa conferencia porque es una recopilación, un rosario de casos uno tras de otro, digamos, ¿no? Una zona, otra zona caliente y, por lo que parece, y por lo que dice es zona un poco no muy habitada, ¿no? De hecho, vos mencionabas, por ejemplo, el caso Pucheta que investigó, bueno, Gustavo Silla también que entrevistó Pucheta y demás, Quique Mar y demás que estuvieron investigando ese caso y quizás uno de los casos más importantes de abducción de Argentina ocurrió en la Pampa que en Winifreda el caso de Julio Plattner también otra persona lamentablemente fallecía hace poco allá por el año 84 en agosto del 84 cuando bueno, tuvo un estaba saliendo de un campo cerró la tranquera un flash de luz le ilumió la cara se despierta dentro de la camioneta a varios kilómetros del lugar él recuerda conscientemente estar dentro de una habitación con seres y demás con cuatro seres a recostar en una cama tipo de odontólogo la clásica descripción de abducción inclusive le sacan sangre inclusive le queda una marca en el brazo de la extracción de sangre bueno un testigo totalmente confiable irreprochable siempre dijo lo mismo desde el principio hasta que murió sobre el caso todos los consideran un testigo excelente y es un caso quizás como te decía el más importante de abducción de Argentina que ocurrió en Winifreda una ciudad de la provincia de La Pampa que como te decía tiene una casuística muy rica y muy variada con respecto al tema ovni tema mutilaciones tema aparición de chupacabra o seres extraños hay de todo en La Pampa pues recomendamos entonces ese audio ¿no Carlos? a los oyentes a nuestra audiencia de chupacabra de chupacabra de chupacabra de chupacabra de chupacabra de chupacabra de chupacabra